Me extraño sin perderse, y esta experiencia es ilusión. Sentido que dicho sin clarasón, sin cerradillas del corazón, vaya un día, traigo tu igual, pero genial, o el mejor. Todo está en el aire, y se lo evitó ya respiró. El cielo en el sol, como en el centro, que no te va a asumir, pero en cambio algo esperará, nunca a mi casa se sabe estoy, huele algo dulce, es mi periodo, ya voy a entrar a punto de estar, sola y soler, no hay que vivir, todo en carne en el aire, y se le haces, y se le haces, y se le haces, y se le haces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!